Bienvenidos al podcast del Gordo y la Flaca. Somos Raúl de Molina y Lidia Estefan y en los próximos minutos escucharás las noticias de la parándula más picante del momento. Y bueno, ya va a empezar el podcast del Gordo y la Flaca con las mejores entrevistas, actores, músicos y por supuesto tus celebridades favoritas. Te voy a decir una cosa, me estás mandando un tremendo chisme aquí. Ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Bueno, señores, hoy tengo algo especial, la mujer que hace más ejercicios que yo, ¡Ninel Conde! ¡Qué gordito! Gracias, mi gordito, qué caballeroso. ¡Chicos, buenas tardes! ¡Mi gente hermana! Un placer, ven para acá, Ninel. ¿A dónde? ¿A dónde? Gracias por acompañarme. Ustedes saben que Lili está de vacaciones, gracias por acompañarme. Muy merecidas. Y yo te veo en Instagram el día entero haciendo ejercicio. ¿Se verá que tú haces ejercicio todos los días? Todos los días, sí, el día entero no, solo dos horas y media, pero todos los días. Es parte de mi terapia, Gordo. ¿Dos horas y media? Dos horas y media. ¿Esto tú lo haces porque tú estás en OnlyFans? No, lo hago por terapia, por salud, porque me gusta y además, bueno, los resultados se reflejan en las redes. Ahora, una pregunta. Tú estás en OnlyFans, ¿tú tienes mucha gente que te sigue? Sí. ¿Se gana buen dinero con eso o no? Sí. ¿Tú puedes ganar dinero ahí o no? Claro, pues es la idea, ¿no? ¿Cuánto ganas al mes? No, es que no, de esas cifras no voy a hablar, Gordo. Pero tú, cuando me digas lo que ganas, tú te digo lo que gano yo. ¿Qué? ¿Qué? Una pregunta. ¿En OnlyFans sales desnuda o no? No. ¿No sales desnuda? No. O sea, sí, pero no. ¿Por qué no van y se suscriben y ustedes lo investigan personalmente? Pero te siguen, ¿cuánto hay que pagar para seguirte? Solo 20 dólares, bebé. ¿Pero al año o al mes? Al mes, como al año no friegas, no estoy tan de alacuaz. 20 dólares y hay que pagar. Ok, una pregunta, yo no sé cómo trabaja esto. Tú pagas 20 dólares, ¿para qué pagar si te siguen a ti 20 dólares y si sigo a otras 20 dólares más? Claro. ¿Cuánto te toca? Por eso nada más sígueme a mí. ¿Qué? Y esos 20 dólares le toca... Bueno, no sé. O sea, ¿tú no me has seguido? ¿Cuánto tiempo tengo ya en OnlyFans? Una pregunta. Yo te sigo, yo la sigo. ¿Tú puedes ganar más dinero en eso que lo que tú haces en conciertos o no? Es diferente, pero pues tengo que hacer menos esfuerzo para... Simplemente es darle contenido exclusivo. Es que no nada más es lo que tú piensas. Hay muchas cosas en ese contenido exclusivo. Y ustedes saben quién era. Por muchos años era mi amor platónico y ella dijo, contigo, Raúl, si estoy casado, no tengo que hacer tanto esfuerzo. Exacto, porque es rápido y ya. ¡No! Es rápido. Es que imagínate, yo tanto ejercicio, tantas endorfinas... ¿De dónde tú sacas eso? Porque Lili te lo digo aquí, el chistecito de Lili. Ay, sí. Eso es mentira, Ninel, por favor. Bueno, no sé, no sé. 10 segundos. Señores, oye, mentira, mentira, eso es mentira. No, yo soy de carrera larga. Vamos a empezar, vamos a tener... Hoy tenemos aquí un entrenador, un doctor y otro doctor que nos está hablando, Juan Rivera va a estar aquí con nosotros. Un cirujano plástico que nos va a hablar del cambio de Luis Miguel. Es ejercicio, es medicina, es dieta. ¿Y cómo ha cambiado a lucir casi? ¿Tú has visto a Luis Miguel? Ya lo vi, es otro, ¿no? Es otro, ¿no? Es otro. ¿Tú crees que eso con hacer ejercicio nada más? Es que a mí no me gusta juzgar porque pues imagínate quién lo dice, ¿no? Pero creo que lo que se haya hecho, lo que haya hecho, pues si él se siente bien, ¿qué nos importa? ¿Qué se hizo? No, luce espectacular, luce bien. La verdad que es mejor que esté saludable, esté en forma. Yo creo que eso es como las mujeres, que mientras están casadas no se preocupan. Cuando tienen, el esposo se divorcia y tienen un novio nuevo, entonces lucen espectaculares. Luis Miguel ahora tiene una novia que era la esposa de su mejor amigo y por eso quiere lucir, para lucir bien, para quedar bien. Pero también cuando no tienes pareja puedes querer lucir bien, yo tengo dos años soltera y pues me siento mejor que nunca, la verdad. ¿Tú eres soltera? Soltera. No, me dijeron que tenías un novio. ¿Dónde está? Pues dime cuál es, porque ya es hora, ¿no? Que después dice este canijo, quién sabe qué tanto me tienen preparada. ¿Tú no tienes novio nada? No, gordito. ¿Cómo te diviertes? Ay, chivo. Pues porque crees que voy dos horas y me gané el gimnasio. Vamos a comenzar esto, vamos a comenzar esto. Qué falta de respeto. Cuando se cree que ya no hay más noticias en torno a Piqué y su novia, Clara Chía, la pareja nos sorprende haciendo algo impensable después de lo que le pasó con nuestro reportero en Barcelona. Y Jordi Martín se enteró de algo que por esas cosas de la vida va a dar mucho de qué hablar. Vamos a ver de qué se trata. Hace unas semanas atrás, Piqué y su novia, Clarita, me llevaron a corte pidiendo una orden de restricción para que yo no pudiera acercarme, sobre todo a Clarita, que dice que ella no es figura pública y no hay que hablar de ella en los medios. Al final, el juez me exigió por tres meses que yo no debería acercarme a la chica a menos de 400 metros. Pues bien, yo he cumplido todo lo que se me exigió, pero ahora resulta que la feliz pareja se acaban de mudar nada más y nada menos que al mismo condominio donde yo vivo a escasos metros de mi casa. Bueno, pues estamos llegando a la casa de Gerard Piqué y Clara Chía. Hace tres minutos escasos hemos salido de mi casa y estamos ya subiendo la cuesta que da acceso a la mansión donde vive la parejita. Les cuento que Piqué y Clarita ahora viven en un lujoso chalet lejos del ruido y del bullicio de la ciudad, a unos 15 minutos de Barcelona. El nuevo nidito de amor está situado en una colina y cuenta con grandes ventanales, una piscina Infinity y hasta un pequeño campo de fútbol. Como pueden ver, esta historia me persigue, ya que ellos podían haber elegido otro condominio y más sabiendo la orden de restricción que tengo de no acercarme por ahora a Clara Chía. Yo espero que cuando la chica se tropiece conmigo en el supermercado comprando el pan no llame a la policía porque yo aquí ya llevo 8 años viviendo y tengo derechos por antigüedad. Pero es que para ser sinceros, esta no es la primera vez que Piqué vive en este lugar porque hace unos años en esa misma casa vivió el futbolista con Shakira y lo digo con exactitud porque en el 2012 les tomé fotografías cuando estaban en plena luna de miel. Imagino que a Shakira no le gustará absolutamente nada que Clara venga a dormir y a cocinar, si es que cocina, claro, en la misma casa donde ella una vez ya vivió. Claro, también hay que decir que esta no es la primera casa de Piqué y Shakira que ahora disfruta Clara Chía. Les cuento que ellos vivieron también en la propiedad que el futbolista compró con Shakira en el Pirineo. Nada, que la chica está disfrutando de muchas cosas que de una manera u otra construyó la barranquillera para su familia. Bueno, como ustedes saben, yo tengo una orden de restricción con Clara Chía, con lo cual yo estoy cumpliendo con la ley. Me he ido a la colina de arriba, tengo más de 400 metros de distancia hacia la casa, pero en estos momentos no está Clara Chía. La orden de restricción es solamente con Clara Chía, con Gerard Piqué no la tengo, con lo cual si en estos momentos llegase Gerard Piqué no habría ningún tipo de problema. ¿Quién sabe si lo que quiere la pareja es hacerse amiga mía? Ya que, como dicen, es mejor tener al enemigo cerca de casa. Pero miren esto, se han mudado justo al lado de Jordi. ¿Pero por qué hicieron eso? Bueno, seguramente no sabían que vivía ahí Jordi. Claro que sabía que vivía ahí. ¿Tú crees? Claro. Híjole, pues... Oye, tan bien paga el gordo y la flaca Jordi que se muda al lado donde vive... Es lo que te iba a decir, qué buen presupuesto tiene el gordo y la flaca. Viva al lado de Piqué. No me quieren dar trabajo en Los Ángeles, no. No, qué barbaridad. No, pero él lleva viviendo ahí desde que empezó a trabajar en el rol de los flacas. Ah, bueno, entonces es niño... O sea, que él es niño de familia rica, entonces, ¿no? No, no sé. Pero mira, están al lado de los dos juntos. Pues que se cuiden a los dos. ¿Tú quisieras vivir al lado de alguien que tú no quisieras que te viera todos los días? Pues claro que no. ¿No? Obvio no. Por eso vivo en Estados Unidos. ¿Qué? Exacto. Claro, bebé. ¿Tú estás viviendo ahora en Estados Unidos, no? Estoy acá, claro. ¿Estás viviendo en la ciudad de Miami? En Miami estamos viviendo, sí. Y nunca me has invitado a cenar y eso que estamos bien cerquita. ¿Sabes por qué? No, no, te voy a decir. Yo te he invitado a cenar a ti anteriormente. Bueno, sí. Pero tú no has podido ir. Y segundo, no estoy invitando a muchas personas a cenar últimamente, porque ustedes saben, me empecé ayer, la semana pasada, y he perdido 52 libras desde que empecé la dieta mía el año pasado, gracias a la medicina que estoy haciendo y los ejercicios. Ok, muy bien, yo te felicito. Hoy, ¿tú qué haces ejercicio? Yo nadé 40 minutos sin parar. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Barajéamelo más despacio. ¿Qué dijiste? Nadé 40 minutos sin parar. Ay, no te creo, gordo. Eso lo hago por mucho tiempo. ¿Es en serio? Sí. Bueno, ahora te voy a invitar a que hagamos pesas juntos, porque necesitas ganar masa muscular, porque tú sabes que cuando bajas tanto de peso, hablando en serio, te llevas el músculo. Pero nadando, ¿sabes qué es el mejor ejercicio? Es el mejor cardiovascular para ti, pero necesitas... ¿Tú quieres venir a mi piscina a nadar conmigo o no lo quisieras? ¿Cómo? O sea, vamos, voy conmigo. No, pero ¿tú sabes nadar o no? Claro que sé nadar, pero ¿qué atrevimiento el tuyo? Claro que sé nadar, gordito, pero yo quiero que tú vayas a hacer pesas conmigo y yo voy a nadar contigo. No, pero ¿por qué no venimos y nadas conmigo en la piscina? Y luego hacemos pesas, ¿va? ¿Te parece bien? Me parece bien. Seguro. Dios. Ninela, vamos a ver, a ver si la próxima semana la ven nadando conmigo y haciendo pesas con ella. Y podemos cenar saludable, porque yo también como, pero saludable. Pero tú no comes mucho. Y me llevo los toppers, la verdad. Me llevo mis comidas. ¿Tú comes comida mexicana? Me encanta, la amo. ¿Y no engordas? No. La comida mexicana, si se come como debe de ser, no engorda. Las cantidades, las porciones son las que engorda. No, mole no. No, mole dice que no como. Mira lo que más me gusta. Pero enchiladas sí, chilaquiles y demás. Señores, la agrupación Yarixa y su esencia sigue en controversia por hacer comentarios despectivos del país azteca, diciendo que no les gusta ni el país ni su comida. Por eso te estaba preguntando lo de la comida. No, qué barbaridad. Es lo más rico. ¿Y México tiene alguna de las mejores comidas en el mundo? De las mejores comidas en el mundo y cuando te lo propone saludable. Pero bueno, a pesar de que ya se disculparon, ahora vuelven a regarla al meterse con la fallecida cantante Selena Quintanilla. Vamos a ver. Qué barbaridad. Puras fallas. Así de mexicanas, llamativas, coloridas y simpáticas están las piñatas de Yaritza y su esencia con opales en la frente, el refresco en la bolsa, la patrulla y el chile. Todo eso que los nacidos en Estados Unidos, pero de ascendencia mexicana, dijeron que no les gustaba, ahí se los pusieron. Pero ni es que cómo hablar así de un país en el que están promocionando su música. Además de que el género musical del que viven surge precisamente en México. Al parecer el error que cometieron y por el que tuvieron que salir a pedir disculpas, pues estaban perdiendo miles de seguidores en redes sociales, no les bastó para aprender la lección. Pues ahora resulta que tampoco quieren que la comparen con Selena Quintanilla. Dato curioso, dicen que algunos cibernautas confundidos han dejado de seguir a Yaritza Aparicio en vez de a Yaritza y su esencia. Están comenzando a escalar en la carrera musical y gran parte de su éxito es debido a que artistas ya reconocidos han aceptado colaboraciones con ellos. Ahora bien, no podemos dejar pasar la ocasión de mencionar, por ejemplo, que Becky G es americana, pero orgullosamente de sangre mexicana, dicho por ella misma. Belinda, por ejemplo, con sangre española y siempre poniendo el nombre de México muy en alto. La misma Selena Quintanilla amaba a México a pesar de no haber nacido en este país. Ejemplos hay muchos y francamente lo que necesita Yaritza y su esencia es un poco de lecciones de educación, comportamiento y diplomacia. No creo que esta es la idea. Yo creo que lo están haciendo a propósito para darse publicidad diciendo todas estas cosas y que la gente hablen de ellos. Pues no sé, pero la verdad es que no está padre que digan. No, obviamente, pero si no, no estuvieran hablando de ellos en los programas de televisión. Sí, es verdad, pero pues bueno, que se agarren de otra cosa porque con mi México... Por eso lo están haciendo para llamar la atención y la gente que hable de ellos. Pues en fin, en fin, ¿qué te puedo decir, Corbito? Yo te voy a preguntar si esto te ha pasado a ti o si tú has querido tirarle alguna vez algo así a alguien. El micrófono que Cardi B. le lanzó a una mujer que la bañó con agua durante una presentación en Las Vegas hace algunos días. Yo pensé que lo podía comprar. Dije, ay, voy a comprar cuando estaban en subasta el micrófono. El micrófono lo terminan de subastar y alguien pagó casi 100 mil dólares por él. Oh, Dios mío santo. Bueno, pues las ganancias de la venta serán destinadas a dos organizaciones de caridad en la Ciudad del Pecado. Ahora, te quiero preguntar una cosa. A ver. ¿Tú le has tirado el micrófono a alguien alguna vez? Sí, claro. Por supuesto. No, ¿de verdad? No, ¿de verdad? ¿Te han hecho algo para tirarle el micrófono? Claro. Mi ingeniero de audio que me puso de malas que le estaba yo. No está bien. Hace mucho, la verdad, cuando no controlaba mi temperamento, pero sí, de pronto cuando empezaba a viciarse y ya como a la cuarta canción que se viciaba y que no sé qué agarré, me enojé y ¡pum! Se lo aventé. Se lo aventé al suelo, pues, pero... Pero ¿y algún fanático te han tirado a ti? No, no. Pero la gente se porta mal en los conciertos también cuando toman mucho. A mí en un palenque, lo que me hicieron en un palenque es que me aventaron un hielo en la cabeza. Eso sí. ¿Un hielo? Sí, pero pues como es un redondel y pues estás cantando acá y de pronto ¡pum! te cae en la cabeza, pues no sabes ni de dónde vino, ¿no? Eso ha sido lo único que me ha pasado hace mucho también. ¿Lata de cerveza? ¿Te han tirado? No. ¿No? Es difícil estar encima de un escenario, Linel. No para ti, para todo el mundo. Claro, no es fácil. Es un compromiso. ¿A ti te han tirado algo, Bolón? A mí solamente una vez que estaba presentando a los Tigres del Norte en el Dallas, el antiguo Dallas Cowboy Stadium, el concierto, y lo he dicho aquí en el programa anteriormente, lo cancelaron porque estaba lloviendo. Entonces nadie quería salir y me dice el promotor, sal tú y dile a la gente que no pueden salir los Tigres del Norte porque está lloviendo. O sea que se electrocute Raúl. Que van a cancelar el concierto por unas horas. Yo salgo y digo, hola amigos, ¿cómo están? Los Tigres del Norte no van a poder salir. ¡Tras! Me empezaron a tirar de todo. Claro. Y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula, el podcast del Gordia y la Plata. Ana Bárbara llegó esta madrugada a México y allí estábamos para recibirla y preguntarle por las broncas que actualmente tiene su ex, el Pirru, y su hijo con Mariana Levy. Hay cositas que de repente prefiero tenerlas en privado, pero si hay alguna novedad se los prometo que trataré hasta donde pueda compartírselas. Mi gordo, mi flaca, parecen de 25, no parece que tienen 25 años en ese show. Les mando un beso y gracias por mantenernos informados. Belinda anuncia que después de un largo periodo de descanso regresa con nueva música. Pero es un momento muy bonito, muy importante para mí porque dejé la música mucho tiempo para reencontrarme conmigo misma y entender que es mi pasión a lo que me quiero dedicar, desde estar en el estudio, componer canciones, tener la oportunidad de estar en el escenario con tantos fans. Dicen que Paloma Cuevas no se está perdiendo ni uno de los conciertos de Luis Miguel en Argentina y siempre está sentada en primera fila. Imaginamos que la Argentina ya debe saberse todas las canciones de memoria. Señores, hemos estado hablando de Luis Miguel desde que hizo su regreso allá en Buenos Aires, Argentina y lo diferente que luce es el nuevo look de Luis Miguel y ustedes recuerdan que hasta ayer aquí en el programa tuvimos alguien en Argentina, una persona conocida que dijo que era el doble de él, el que estaba en el escenario. Así es, justamente están diciendo que no es él, que es un doble, mientras que otros dicen que sí es Luis Miguel, pero que se ha hecho de todo. Para analizar esto tenemos un entrenador, un doctor y un cirujano plástico, el doctor Wolf, que también vio las fotos de Luis Miguel y va a hablar de esto. El doctor Juan Rivera está aquí, el entrenador Alex Fixbox también y el doctor Wolf. Vamos a ver lo que dice el doctor Wolf de Luis Miguel ahora. Me han preguntado si Luis Miguel se ha hecho algo. Ahora, yo no soy el doctor de él, así que no puedo decirte que se ha hecho, pero lo que parece, seguro ha perdido peso. Posiblemente eso es antes del Ozanpec y todas esas cosas o ha perdido con ejercicio, pero ha perdido peso. La mayoría de los pacientes que pierden peso, la cara se le cae. En el caso de él, es muy notable que se ve bastante guapo, pero la cara no se le ha caído. Entonces, ¿qué es posible que él se ha hecho? Mirando a las dos fotos de antes y después, o sea, de 2015 y ahora fotos de él hace poco, se nota que se ha hecho, creo, la cara y el cuello. También creo que se ha hecho los ojos, porque muchas veces no se puede hacer la cara sin los ojos. Muchas veces se puede hacer los ojos sin la cara porque los ojos se ven peor que la cara. Pero creo que el cirujano que lo hizo, lo hizo un trabajo muy bien y que sí creo que se hizo la cara. Cualquier doctor que le hizo a él se ve muy bien. Este es el doctor Wolf, que es una eminencia en lo que es cirugía de la cara. Tenemos a Juan Rivera aquí, que tiene muchos pacientes que están perdiendo de peso, incluyendo yo, que soy paciente tuyo. Pero, ¿qué tú crees que Luis Miguel ha hecho para perder tanto de peso? Eso, yo dije lo mismo cuando tú entraste a mi consultorio y Raúl le hicieron doble, ¿no? Porque has bajado ¿cuánto ya? Sí, yo he bajado ya más de 50 libras. Mira, yo no puedo saber obviamente lo que hizo Luis Miguel para perder peso, pero me parece que el concepto importante aquí no es cómo perdió peso. Puede haber perdido peso con un medicamento como la mayoría de las personas están perdiendo peso hoy. Hay personas que pierden peso también haciéndose diferentes cirugías o procedimientos. Y hay personas que pierden peso haciendo una buena dieta, haciendo ejercicio y sacrificándose. Yo no te puedo decir exactamente cuál. Lo que es importante es el periodo de tiempo en que alguien pierde ese peso. Si tú pierdes mucho peso muy rápido, tú vas a tener cambios en tu cuerpo. Por ejemplo, vas a perder grasa de la cara y ahí es que las personas pueden percibir que la persona que rebajó se le pone la cara así como caída la piel, etc. Puedes tener, por ejemplo, cambios. Hablábamos de un cambio que yo te comentaba. Cuando usan un medicamento y el azúcar le baja demasiado, pueden tener cambios en la visión. Pueden tener problemas con la vesícula. O sea, hay diferentes cambios en la salud que pueden ocurrir por el tiempo, o sea, cuando bajan demasiado rápido. Alex, tú como entrenador has visto el cambio de Luis Miguel. ¿Él puede hacer eso haciendo ejercicio nada más? No, para mí es notorio que la reducción de él, la delgadez de él no es de ejercicio. Para mí. Como entrenador, he estado, lo he analizado, pues lo sigo en las redes sociales, lo hizo en sus shows. Yo pienso que lo hizo con todo menos con ejercicio, de pronto. Y tú eres un entrenador famoso que entrenas a muchísimas personas, a Kay del Castillo, que si tú la ves está extremadamente fuerte, a Clarisa Molina, que la has hecho perder de peso muchísimo, y a mucha gente más famosa. A muchos más, he tenido también la oportunidad de estar aquí con la princesa Ninel, también estallando. Y bueno, como ustedes ven, son cuerpos de verdad de entrenamiento. Entonces uno, bueno, yo he logrado los resultados y los objetivos con entrenamiento. No ha existido la primera alumna mía que diga, no es que ya me acabo de operar y quiero que me mantenga esta operación. Lo que yo veo, bueno, volviendo al tema de Luis Miguel, lo que yo veo en él es que, bueno, lo hizo, no sé cómo, trabajó su reducción. Puede ser con dieta, con pastillas, como dice el doc, con, bueno, con otro método, menos con entrenamiento. Aprovechar que él está así delgado para empezar a trabajar. Para empezar a hacer ejercicio. Para hacer trabajo funcional. Doctor, usted cree que, perdóname, Luis Miguel le encanta, sabemos todos que le encanta el vino, el buen vino. Bueno, usted cree que se haya tenido que restringir de tomar vino en este tiempo, que fue a lo mejor a través de una medicina famosa que se aplica en el estómago y que te quite el hambre, pero no puedes tomar. Cualquier persona que pierde peso de manera significativa, usualmente tiene que restringir el alcohol también de manera significativa, porque el alcohol básicamente son calorías vacías. Entonces, cuando uno está haciendo un esfuerzo para perder peso, definitivamente es una de las cosas que uno usualmente tiene que reducir. Hablando un poco de los medicamentos, de las inyecciones, Osempic, Wegovi, Mongaro, usualmente lo que las personas describen es que cuando están en ese medicamento no te dan ganas de consumir alcohol. De tomar, yo tomaba vino anteriormente, vamos a decirlo, a mí me gusta el vino tanto como a Luis Miguel, no tomo tanto vino, pero tomo vino. ¿Te se te quitaron las ganas? Y no lo tomo ahora. Me tomo un vaso de vino, dos vasos de vino a la semana, raramente, porque no te da ganas de tomar vino. Por el trabajo que vienes haciendo en la natación. Pero es que yo llevo nadando, yo llevo haciendo ejercicio toda mi vida, el problema es que el ejercicio te ayuda, y te ayuda a sentirte mejor, pero no te ayuda a perder peso si tú no cambias tu dieta. Tú no puedes hacer lo que hacía yo antes, tú no puedes salir a comer seis días a la semana, hacer ejercicio todos los días y pensar que vas a perder peso. Nada, pero él anda de novio, entonces cuando andas de novio, pues se te toca una copita de vino, lo hemos visto, lo han cachado en restaurantes, yendo a cenar, a comer y todo, yo no creo que... Pero, Ninel, tú estás el día entero haciendo ejercicio. Que no, que solo dos horas y media al día. Bueno, dos horas y media al día es extremadamente mucho, bastante. A Luis Miguel se le ve mucho en su cara la flacidez de su cara también. Obviamente el ejercicio corporal o el funcional no le va a tonificar su cara. Yo creo que la cara dijo el doctor que se hizo cirugía plástica. Yo creo que la cara sí se hizo un cariñito ahí. Pero se nota que sí trabajó de pronto con plan de nutrición o con dieta o pastilla. Pero, Alex, es interesante lo que tú dices, porque la gente que digan lo hizo haciendo ejercicio, tú dices que no fue haciendo ejercicio. El doctor Juan tiene muchísimos pacientes que ahora todo el mundo está perdiendo peso gracias a esta medicina, ¿no? Hay... Obviamente esto es una de las medicinas que históricamente más se han utilizado. Creo que va a ser la medicina en la historia de todas las medicinas que más se ha vendido. Hay lamentablemente muchas personas que la utilizan sin realmente necesitarla. Personas que están obesas o que tienen sobrepeso, cualifican, cumplen criterios para este medicamento. No personas que quieren perder 5 libras o 10 libras. ¿Cuánto es la persona que tú conoces que ha perdido más con una medicina de estas? Cerca de 100 libras. Un paciente tuyo ha perdido casi 100 libras con una medicina de estas? Bueno, para esto. Gracias, gracias a los dos. Muchísimas gracias. Señores, ya lo vieron. Lo que dijeron los expertos de Luis Miguel. Muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gord y la Flaca. ¿Estás locado? Con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día. Escucha el podcast del Gord y la Flaca. Primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast. No se lo pierdan.